Las bombas que los aliados arrojaron sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y IGN, se notaron hasta en el borde inferior del espacio, la ionosfera se debilitó bajo el influjo de la onda expansiva de tanto explosivo. Aunque el efecto era temporal, se llegó a sentir sobre los cielos de Inglaterra. Sin embargo, los bombardeos alemanes, primero de la Luftwaffe y después con los cohetes V1 y V2 apenas dejaron rastro en la atmósfera. Desde los años 20 del siglo pasado, el gobierno británico había instalado su radio RCR Center, RRC, en la localidad de Slough, 30 kilómetros al oeste de Londres. Allí, entre otras muchas investigaciones sobre la nueva tecnología, se emitían pulsos de radio a distintas frecuencias hacia el cielo que rebotaban contra las partículas cargadas de la ionosfera. Este fenómeno, esencial para las transmisiones por radio, ayudaría a conocer mejor esta capa exterior de la atmósfera. Los registros se iniciaron en 1933 y prosiguen desde entonces. Situada entre los 80 kilómetros, km, y los 600 kilómetros, límites muy variables, de altura, la ionosfera está formada por partículas cargadas eléctricamente debido a la radiación solar. Las altas temperaturas que allí se registran, que pueden alcanzar los milésimo quingentésimo, le han reservado el nombre también de termósfera. En ocasiones, este manto protector de las radiaciones extremas se ve perturbado desde fuera por los vientos o llamaradas solares. Por abajo, solo los grandes terremotos o las tormentas con mucho aparato eléctrico pueden tener un impacto local en la ionosfera. Pero los humanos también son capaces de trastocar los cielos. Investigadores británicos buscaron en los registros de slowglas señales de vueltas desde la ionosfera, que se graban de forma constante, y sobre ellas desplegaron los días y horas en las que Alemania, y ciudades francesas, holandesas y belgas bajo el control alemán, sufrieron bombardeos masivos por parte de las fuerzas aliadas. Solo tuvieron en cuenta los 152 más destructivos, medidos por la cantidad de explosivos descargados, como el que arrojó 6.800 toneladas de TNT y derivados sobre Caen, en la Normandía francesa. En julio de 1944, el que destruyó el 98% de la ciudad Hulich, con 9.600 toneladas en noviembre de ese mismo año o el más intenso de los muchos que sufrió Berlín. Con casi 11.000 toneladas de bombas en menos de dos horas, el 29 de enero de 1944. Es impresionante ver como las ondas causadas por explosiones provocadas por los humanos pueden afectar al borde del espacio, dicen una nota el profesor de física de la atmósfera, y del espacio de la Universidad de Reading, Reino Unido, y coautor del estudio, Chris Scott. Cada ataque liberó la energía de al menos 300 impactos de rayos. La enorme potencia involucrada nos ha permitido cuantificar cómo los eventos en la superficie de la Tierra pueden también afectar a la ionosfera, añade. El trabajo muestra cómo, tras uno de aquellos bombardeos, unas horas más tarde, mediana de cinco horas, aparece una perturbación en el registro de slope. Aunque las señales, grabadas como ionogramas, son muy variables, los investigadores encontraron alteraciones en su intensidad dependientes incluso de la cantidad de explosivo arrojado o la duración del bombardeo. Y eso que es Lough y su cielo están a unos 1.000 kilómetros de Berlín. Aunque el que y el como aún no está muy claro, el trabajo, publicado en la revista de la Unión Europea de Geosciencias, Animales Geofísicae, apunta al efecto de la onda expansiva provocada por las bombas. Al alcanzar la parte superior de la atmósfera, se produciría una pérdida de ionización al calentarla, liberándose una buena porción de los electrones de las partículas cargadas. Aunque el efecto era temporal, desaparecía en el registro del día siguiente, reducía la densidad de la ionosfera, una reducción que debió ser mayor cuanto más cerca, en sentido vertical, de las detonaciones. En el trabajo también razona por qué los bombardeos alemanes sobre Londres, tan cerca de Slough, no dejarán rastro. Aunque los investigadores no disponían de una información tan completa sobre los ataques alemanes, intentaron sin éxito hallar su marca en Slough, pero la señal registrada durante los meses que duró el blitz sobre Londres, entre 1940 y 1941, no se distinguía de la variabilidad natural. En su bodega una bomba de 3.600 kilos. Mientras, los bombardeos alemanes eran bimotores como el Enkel 111, que no podían cargar bombas de gran tamaño. Los misiles V1 y V2, usados al final de la guerra, podrían tener un gran impacto, pero muy localizado. La otra explicación que dan los autores es que, la descarga de bombas sobre Londres fue, aunque menos intensa, tan continua que su señal sería más uniforme. 3.49. Diapositivas. Copyright. GTI y Milgis Comer. Y nadar esto no aumenta el riesgo de calambres. El alcohol es el mayor factor de riesgo. Sin embargo, con el estómago lleno te hará falta el aire. 3.49. Diapositivas. Copyright. El agua salada hierve más rápido. Añadir una pizca de sal al agua no hace ninguna diferencia. En realidad, podría hacer que tome más tiempo hirviendo. 4.49. Diapositivas. Copyright. El aceite evita que se pegue la pasta. No, solo lo logrará que sea grasosa. La constante agitación evita que se pegue. 5.49. Diapositivas. Copyright. Ape hemisferio derecho e izquierdo. No hay división sólida entre los talentos de cada hemisferio. El lado izquierdo del cerebro puede aprender habilidades del derecho, y viceversa. 6.49. Diapositivas. Copyright. GTI y Milgis. Si te cae un centavo te mata. La velocidad a la que cae un centavo es de 30 o 50 mdh, lo cual no es suficientemente rápido para matar, pero sí para lograr una herida. 7.49. Diapositivas. Copyright. Ape tres reyes magos. En ninguna parte de la Biblia se especifica que eran tres. 8.49. Diapositivas. Copyright. GTI y Milgis. MSG. Igual dolor de cabeza. No hay ninguna prueba científica o evidencia anecdótica que implican el glutamato monosódico. MSG, contenido en varios alimentos, provoque dolores de cabeza. 9.49. Diapositivas. Copyright. Reuters. Los perros sudan por la boca. Los perros regulan su temperatura a través del jadeo, pero sudan a través de las almohadillas en las patas. 10.49. Diapositivas. Copyright. GTI y Milgis. La gran muralla china no es visible desde el espacio. Ninguna estructura humana es visible desde la órbita, pero se pueden ver ciudades por la noche. 11.49. Diapositivas. Copyright. GTI y Milgis. Rotación del agua WC. Cuando jalas la cadena del inodoro, el agua no gira en sentido contrario en el hemisferio sur. El efecto Coriolis no altera el agua en los baños. 12.49. Diapositivas. Copyright. Ape Einstein. Fallaba en matemáticas. No. Fracasó una prueba de admisión para una escuela, pero siguió siendo excelente en matemáticas. 13.49. Diapositivas. Copyright. Ape humanos. Y dinosaurios. A pesar que el 41% de los adultos estadounidenses piensan que convivimos, en realidad nos perdimos el uno al otro por 64 millones de años. 14.49. Diapositivas. Diapositivas. Copyright. Reuters. Hoyos negros. En realidad, no hay hoyos negros, sin enormes objetos densos con fuerza gravitatoria. 15.49. Diapositivas. Copyright. GT Images. Solo tenemos 5 sentidos. Algunos científicos insisten en que tenemos 21, incluyendo el equilibrio, dolor y temperatura. 16.49. Diapositivas. Copyright. Ape las vacunas causan autismo. Como estos son temores infundados sobre la base de una investigación fraudulenta, en la cual se ha demostrado que las personas han sido manipuladas. 17.49. Diapositivas. Copyright. Ape no toques a los pájaros bebés. La mayoría de las aves tienen un sentido del olfato limitado, por lo que no abandonarán los bebés que oelen a los seres humanos. 18.49. Diapositivas. Copyright. GTI Images. Diferentes partes de la lengua. No hay diferentes secciones de la lengua para cada sabor. Amargo, ácido, salado, dulce y umami, salados barra carne. 19.49. Diapositivas. Copyright. GTI Images. Solo el 10% del cerebro se utiliza. La actividad en el cerebro se dispara de un momento a otro, dependiendo las tareas. Pero en última instancia, todas las regiones se utilizan casi todos los días. 20.49. Diapositivas. Copyright. GTI Images. Iron Maidens. Estos aparatos de tortura medieval nunca fueron utilizados, pero algunas falsificaciones del siglo XVIII fueron creadas para circos sensacionales. 21.49. Diapositivas. Copyright. Reuters. El calor del cuerpo y la cabeza. Solo en los lactantes es más rápida la pérdida de calor a través de la cabeza, a menos que el talón sea la única parte descubierta del cuerpo. 22.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. ¿Despertar a los sonámbulos? Van a estar muy confundidos, pero no mal. Los sonámbulos son más propensos a hacerse daño si no son despertados. 23.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. Los plátanos crecen en los árboles. En realidad, crecen en las hierbas masivas que simplemente se asemejan a los árboles. 24.49. Diapositivas. Los murciélagos son ciegos. Los murciélagos, no solo se pueden ver, sino que también usan la colocalización. Es por eso que son tan increíbles. 25.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. La leche aumenta la mucosidad. No, no lo hace. No hay necesidad de evitar los productos lácteos si tienes un resfriado. 26.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. La cafeína deshidrata realmente no. El efecto diurético de la cafeína se compensa con la cantidad de agua en una bebida. 27.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. Los peces de colores tienen memoria de 3 segundos aunque no son las criaturas más inteligentes. Los peces de colores se cuentan con una capacidad de memoria de 3 meses. 28.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. Por afeitarse el pelo se engrosa el cabello nuevo no es más grueso o más oscuro, sino que aparece debido a que crece hacia atrás con una punta roma. 29.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. El alcohol mantiene tu tempero. 27 años tarda en digerir la goma de mascar. La base de la goma de mascar no es digerible, y pasa directamente al estómago. El resto se absorbe. 30.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. Cuernos de vikingo. Los cascos con cuernos fueron creados por un diseñador de vestuario en una ópera de Wagner en el siglo XIX. 31.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. El alcohol mantiene tu temperatura corporal. Dilata los vasos sanguíneos cercanos a la piel, creando la impresión de calidez. En realidad, baja la temperatura corporal central. 32.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. El vomitorium no es una habitación romana utilizada para atracones bacanales, pero sin nombre de la entrada a un estadio. 33.49. Diapositivas. Copyright Apeazúcar. Igual hiperactividad. Los estudios han refutado esto. Los comportamientos ruidosos todavía ocurren en niños con dietas sin azúcar. 34.49. Diapositivas. Copyright Ape. Los toros odian el rojo. Los toros son daltónicos. En realidad, perciben los movimientos del paño del torero como una amenaza. 35.49. Diapositivas. Copyright Ape. Las gaitas son escocesas. Los sentimos. Las gaitas de Braveheart eran frecuentes en Oriente Medio antes que en Europa Occidental. 36.49. Diapositivas. Copyright GTI Images. El cabello y las uñas siguen creciendo después de la muerte. 37.49. Diapositivas. Copyright Reut. Los sapos causan verruga. Los seres humanos pueden contraer verrugas solo por otros seres humanos. Esas protuberancias son solo glándulas en la piel de los sapos. 38.49. Diapositivas. Copyright Blomberg. SOS igual salva nuestro barco para nada. SOS se convirtió en una señal de auxilio del código Morse porque es muy fácil de transmitir. 39.49. Diapositivas. Copyright Reuters. Adán y Eva comieron una manzana. Comieron el fruto prohibido del árbol del conocimiento. En ninguna parte de Génesis dice que era una manzana. 30.49. Diapositivas. Copyright Reuters. Las celebridades mueren de 3 en 3 de 449 celebridades que han muerto desde 1990. Solo en algunos casos 3 han muerto en el mismo periodo de 5 días. Según datos de The New York Times, 41.49. Diapositivas. Copyright Ape. Las personas dormidas tragan 8 arañas por año. Las arañas generalmente no rastrean en las camas durante sus andanzas nocturnas, ya que no hay presas. Es probable que usted traga cero arañas por año. 42.49. Diapositivas. Copyright Ape. El Everest es la montaña más alta solo sobre el nivel del mar. Si se mide el volcán Mauna Keanahuay desde su base bajo el agua, que se encuentra a más de 33.000 pies de altura, 4.000 por encima del Everest. 43.49. Diapositivas. Copyright GTI. Van Gogh se cortó la oreja para un amante. Era un solo un pequeño trozo de lóbulo, y lo hizo durante una disputa violenta con Poi Gauguin. Si Van Gogh se la dio a una mujer, sigue siendo desconocido. 44.49. Diapositivas. Copyright GTI. El primer peregrino desembarcó en Plymouth Rock. Desembarcó en lo que ahora es Provincetown, Massachusetts, y firmaron el acuerdo de Myflower ahí. Cinco semanas después se convirtió en Plymouth. 45.49. Diapositivas. Copyright GTI. Una historia puede romper Internet. El Internet es un sistema muy resistente, dice el pionero de la web Bintzerf, aún cerrando todo el sistema. Hasta ahora ha seguido en funcionamiento. 46.49. Diapositivas. Copyright GTI. Los esclavos construyeron las pirámides. Los egipcios dicen que este antiguo trabajo de construcción fue un gran honor concedido solo a los trabajadores respetados, que permanecen sepultados cerca del sitio actual. 37.49. Diapositivas. Copyright GTI. Images Benjamin Franklin quería un pavo como símbolo nacional. Si bien el diseño es un sello nacional, Franklin propuso una imagen de Moisés, no un pavo salvaje, para representar a Estados Unidos. 48.49. Diapositivas. Copyright GTI. Images. Todas las uñas crecen a la misma velocidad debido a que el flujo de sangre estimula el crecimiento de uñas. Las uñas de tu mano dominante en realidad crecen más rápido. 49.49. Diapositivas. Copyright GTI. Images. Un ninja usa negro. Este uniforme viene de años de la ficción y folclore. Los ninjas reales portaban todo lo que les ayudaría a mezclarse en la vida diaria. 49.49. Diapositivas. ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias!